Ante el impacto económico que ya había dejado la crisis sociopolítica del 2018 en Nicaragua y sumado al impacto que puede dejar la pandemia del coronavirus, existen medidas ambientales para paliar la situación, entre ellas crear huertos familiares, dijo Joel Bermúdez de los jóvenes ambientalistas. Sí, los huertos familiares son sistemas agrícolas de producción que tienden a ser sostenibles dependiendo del asocio, de que se establezcan entre las especies de producción y también la armonía con el ecosistema. Es importante considerar que los huertos familiares tienen que cumplir una condición que es el de que su producción sea netamente orgánica o con prácticas agroecológicas, es decir, que estén libres de algún tipo de residuo de pesticida o de algún producto sintético. Tomando en consideración esto y el contexto actual a nivel de país y a nivel mundial, es importante el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y los huertos familiares pueden convertirse en una oportunidad para obtener aquellos alimentos que no estén tan expuestos a situaciones o residuos de algún tipo de organismo vector de enfermedades o también algún tipo de bacteria, hongo, incluso algún virus que pueda ser transmitido. Es importante que los frutos que se obtengan tal vez de un huerto y también del comercio popular, es importante el lavado eficiente de estos con agua limpia, incluso si es posible colorarlos un poco para aminorar la susceptibilidad a algún tipo de infección que se pueda adquirir durante el consumo de los mismos. Entonces, los huertos familiares se vuelven una alternativa de producción, su manejo responsable también para aminorar los costos y permite también aprovechar estos recursos económicos para obtener otros insumos de importancia como algún tipo de medicina o medicamento. La producción de un huerto te permite obtener recursos para tu alimentación que no necesariamente tienes que irlo a obtener a un supermercado o a un comercio popular y puedes destinar esos recursos económicos bien para una metodología de ahorro o para aprovechar algún tipo de gasto que es indispensable como en el caso de las medicinas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.